Esclavo por John MacArthur Prólogo Después de más de 50 años de traducción, estudio, enseñanza, predicación y escritura a través del Nuevo Testamento, pensé que tenía sus verdades muy bien identificadas y comprendidas, especialmente en el ámbito de la teología del Evangelio del Nuevo Testamento. De hecho, clarificar el Evangelio fue el énfasis más importante y constante de mis escritos desde el Evangelio según Jesucristo, avergonzados del Evangelio, difícil de creer y verdad en guerra, hasta incontables sermones y artículos a través de los años. No obstante, a través de todos esos esfuerzos y una perspectiva profunda y abarcadora, algo que domina el Nuevo Testamento y es crucial para el Evangelio, se me escapó y creo que a casi todos los demás. No fue sino hasta la primavera del 2007, durante toda una noche de vuelo a Londres, mientras leía Esclavo de Cristo, de Murray, J. Harris, que me di cuenta de que había ocurrido un encubrimiento largo, de siglos, por los traductores del Nuevo Testamento al español, que había ensobrecido una revelación clarificadora, previa y poderosa del Espíritu Santo. Sin dudas, el encubrimiento no fue intencional, al menos no inicialmente. A pesar de eso, sus resultados han sido dramáticamente serios. Un encubrimiento en las traducciones del Nuevo Testamento al español. ¿Era eso verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿con qué consecuencias? ¿Nadie había descubierto esto antes que Harris en 1999? No tomó mucho encontrar a uno que lo había descubierto, Edwin Yamauchi, en su artículo titulado Esclavos de Dios, en el 1966. ¿Por qué no hubo respuesta a su trabajo? Como una verdad relacionada tan esencialmente, no solo con la integridad de la traducción, sino también con la enseñanza del Nuevo Testamento sobre nuestra relación con Cristo pudo intencionalmente ocultarse e ignorarse. También descubrí en mis viajes alrededor del mundo que hay muchos otros traductores importantes de idiomas que han seguido el ejemplo de las versiones en inglés y han mantenido el encubrimiento. No obstante, algunos sí han hecho una traducción correcta, por eso esta revelación no está oculta a mis colegas creyentes en lugares como Rusia, Rumanía, Indonesia y las Filipinas. ¿Por qué a los de habla español así? No me caben dudas de que este ocultamiento, perpetuo de un elemento esencial de la revelación del Nuevo Testamento, ha contribuido a mucho de la confusión en la enseñanza y práctica evangélica. Es más, me pregunto si esa no fue la razón por la cual sentí la necesidad de escribir tantos libros para aclarar el Evangelio. ¿Habría sido necesario alguno de aquellos libros si se hubiera conocido esa realidad? Cuando comencé a acabar por esta joya del Evangelio enterrada, su esplendor penetrante comenzó a dominar mi pensamiento y mi predicación. En todo momento y en todo lugar me abordé el tema, la respuesta fue la misma, asombro y sorpresa. Durante el mismo periodo se me pidió escribir un libro sobre las doctrinas de la gracia, que fuera fiel a los reformados. ¿Era realmente necesario uno más? ¿Quién podría mejor a Calvino, a Lutero, a los puritanos ingleses, a Edward o a Spurio? Sin duda, no yo. No podría pretender adicionar algo a los trabajos claros, completos y perdurables de los teólogos del pasado y del presente sobre temas del Evangelio. Por tanto, luché para encontrar una razón para escribir algo nuevo, considerando lo que ya se había escrito, hasta que vi el encubrimiento. Aunque todos aquellos teólogos nobles en la rica tradición reformada de la verdad del Evangelio mencionaron estos asuntos, ninguno sacó del todo la luz del sol, la joya oculta. Por eso este libro, mi oración es que mientras lee, vea las riquezas de su salvación de una manera radicalmente nueva. John MacArthur